Bienvenidos una vez más al seminario de la red matemática Gracia. Gracia quiere decir grupos, actividad, álgebra, combinatoria, integrabilidad y aritmética. El día de hoy nos acompaña el doctor André Martínez Finkenstein. Y nos va a presentar la conferencia que tiene por título Cure Inscribed in Polygons Beyond Pond Select Theory. Muchas gracias André por dar por gracia lo que por gracia recibes. Nosotros el objetivo de esta red, no sé si viste el logo, es poder compartir con estudiantes y motivarlos hacia estos temas. Y bueno, esperamos que puedan disfrutar de esta maravillosa charla, ya que yo te he visto como expositor y puedo decir que eres un excelente expositor. Nuevamente gracias y el público es tuyo. Bueno, muchísimas gracias Primitivo por invitarme y por unas introducciones así siempre es complicado empezar y centrarme en la matemática. Bueno, voy a compartir la pantalla de la presentación. Y lo voy a poner así. Se ve, ¿verdad? La pantalla. Se ve, se ve perfecto. Ok, perfecto. Bueno, voy a, asumo precisamente, voy a empezar por lo más básico y elemental. Uno, unos resultados de geometría muy sencilla que datan de 1812, 1814 aproximadamente, cuando el matemático Jean-Victor Poncelet decidió, cometió el error de rolarse en el ejército Napoleón y participar en la invasión a Rusia. Enseguida fue hecho prisionero, lo mandaron a la cárcel a varios kilómetros de Moscú. Y entonces para tratar de comprar su libertad empezó a escribir cartas con resultados matemáticos a San Petersburgo, a la Academia de Ciencia Rusa, tratando de mostrar que era un científico serio, que era simplemente cometió el error de meterse como oficial en ese ejército. No le funcionó, lo ignoraron, cumplió su condena completa, pero cuando volvió a París, todas esas copias de cartas las tenía y lo convirtió en un libro, que resultó ser un libro fundacional para la geometría proyectiva. Entonces, en esas notas de Zarato, Zarato es la ciudad donde él estaba preso, él demostró un resultado muy interesante, aparentemente a primera vista inesperado. Vamos a poner en su versión más sencilla, tenemos una circunferencia y dentro una elipse. De tal manera que la elipse tiene esa propiedad de que podemos inscribir un triángulo dentro de la circunferencia, circunscribiéndolo a la elipse. Es decir, los lados del triángulo son tangentes a la elipse y los vértices están sobre la circunferencia. El teorema dice que entonces hay infinita cantidad de esos triángulos. En otras palabras, podemos escoger cualquier punto de la circunferencia como uno de los posibles vértices. Y entonces habrá un triángulo que circunscribe a la elipse e inscrito en triángulo que tiene ese punto que hemos escogido como vértice. Por tanto, ese es un resultado que se conocía aquello como porismo, es decir, algo que o no sucede nunca o sucede siempre. Y en este caso, nosotros vamos a referirnos que la elipse tiene la propiedad de tres poncelés, tres porque tiene tres lados el polígono. La pregunta natural era, ¿hay polígonos con más lados que tienen esa propiedad de poncelés? Entonces, el siguiente resultado importante vino en 1917, también años turbulentos, con Darboux, otro matemático francés. Y entonces el resultado, una de sus formas, que por cierto, pasó de ser percibido durante mucho tiempo. En aquellos años despertó mucho interés, después se olvidó, después fue descubierto algunas veces más. Y Darboux probó lo siguiente, vamos a suponer que tenemos una curva convexa dentro de la circunferencia o del disco unidad que yo denoto por D. Y sabemos que existe un polígono de N lados que está inscrito otra vez en la circunferencia y circunscrito a la curva. Es decir, como antes, todos los vértices de ese polígono están en la circunferencia y los lados, todos los lados tocan la curva. Él agrega además que vamos a suponer que esa curva es una componente conexa de una curva algebraica de clase N-1 y de tal manera que cada una de las diagonales es tangente a esa curva. Después voy a discutir un poco qué significa eso. Entonces, de nuevo, tenemos el resultado activo de Poncelet que dice que cualquier punto de las circunferencias se puede escoger como vértice inicial o uno de los vértices de un polígono. En otras palabras, si nosotros tomamos este polígono inicial, dibujamos todos sus diagonales y repetimos esas operaciones con todos los demás polígonos, el dibujo que se nos forma es el siguiente, que aparece aquí abajo. Vemos que la curva exterior es la curva inicial de la que hemos hablado y es una de las componentes conexas de unión de curvas que se ven claramente adentro y todos esos forman parte de una curva algebraica de clase N-1. Por cierto, ese teorema también tenía una cosa muy interesante. Él decía que en el caso especial que la curva exterior fuese una elipse, todos los demás, esas curvas interiores que hemos visto también van a ser elipse, así que va a ser como una unión de elipses anidadas una dentro de la otra. Ese era el resultado de Darbou. Puede ser que alguno se pregunte qué cosa es una curva algebraica de clase N-1. Eso lo voy a recordar ahora porque hace un tiempo, cuando yo empecé a estudiar ese problema, yo tampoco me he acordado. Lo del resultado de Darbou, por cierto, era algo interesante, porque él decía que si la curva exterior era una elipse, entonces todo lo demás es elipse. Eso no pasa con cualquier otra componente. Puede pasar que una de las componentes interiores que aparece aquí, que yo la destaqué en el dibujo de arriba, es elipse y sin embargo otras componentes claramente no lo son. Ese resultado, que la demostración es larga y tediosa, realmente llamó mucho la atención en el mundo de la geometría en aquella época. Ahora hacemos un salto. Voy a empezar mi charla. Inicialmente va a hablar de cosas aparentemente disconectas, pero después se van a conectar. Ahora damos un salto. Eso estamos hablando de años 1950 y tanto. Kippenhan, que era un astrónomo en realidad, demostró un teorema que, de nuevo, pasó desapercibido, lo publicó en alemán, después fue recubierto muchas veces. Vamos a verlo en su versión más sencilla. Suponemos que tenemos una matriz n por n. ¿Qué se llama el rango numérico de esa matriz? Simplemente hay que recoger todos los vectores de longitud 1, multiplicar por la derecha, asumimos que los vectores son columnas, multiplicar por la derecha por la matriz y por la izquierda su transpuesto conjugado. Eso me da un número. Bueno, pues cuando los vectores recorren, tomamos todos los posibles vectores de longitud 1, eso me da una serie de puntos en el plano. Ese conjunto se llama rango numérico de la matriz. Ahora, ¿por qué rango numérico es interesante? Bueno, primero, si la matriz 2x2 es un ejercicio bastante sencillo, mostrar que el rango numérico es un disco elíptico. ¿Qué quiere decir? Es una elipse y todo su interior. Y los focos de la elipse son la autovalora y la matriz. El autovalor está dentro. Por cierto, es un ejercicio bastante simpático. Una matriz 2x2, cualquiera puede trabajar con ello. Y fijaros que en realidad estamos hablando que no es el borde de la elipse, sino la elipse y todo su interior. Hay un resultado más general, que en realidad se conoce como el teorema de Teplitz-Hausdor, que dice que el rango numérico siempre es un conjunto convexo y compacto del plano complejo. El espectro, o sea, los autovalores, siempre están dentro. Y eso es una de las motivaciones. Porque en análisis numérico muchas veces se estudia el rango numérico, porque estimar la localización del rango numérico es fácil y da una idea de dónde pueden estar los autovalores. Hay otro resultado también sencillo, que si la matriz es normal, entonces su rango numérico es simplemente la envoltura convexa y sus autovalores. Así que, por tanto, es un polígono y su interior. Si la matriz fuese unitaria, los autovalores están en las circunferencias, así que sería un polígono convexo inscrito en las circunferencias. Ya estamos empezando a hacer conexión con la historia de Poncelet y Darbouw. Kip-Hausdor demostró el siguiente teorema. Si tomamos una matriz n por n, compleja en general, entonces el rango numérico es envoltura convexa de una curva algebraica de clase n, que coincide con el tamaño de la matriz, cuyos focos son autovalores de a. Bueno, yo creo que aquí ya tenemos varias veces dicho palabras como clase. Focos, por ejemplo, ¿qué son los focos de una curva algebraica de orden superior? ¿De una elipse? Todo el mundo tiene idea de lo que son los focos de la elipse, pero en general, de una curva más abstracta. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa para recordar los conceptos básicos de geometría algebraica. Bueno, nosotros vamos a trabajar con curvas algebraicas reales. Una curva algebraica real afín, o sea, en el espacio normal que vivimos, simplemente el conjunto de soluciones de una ecuación polinomial de esta forma. O sea, si phi es un polinomio con coeficiente real en dos variables y su grado total es n, entonces los conjuntos de soluciones x y y son los puntos del plano que forman la curva algebraica y el n es el orden de la curva. Así que el orden es el grado del polinomio. Ahora, sabemos que en la geometría proyectiva infinito juega un papel muy importante y hay que tratarlo como si fuera un punto más y lo que se hace es homogenizar o hacer un completamiento proyectivo. Es decir, se introduce una nueva variable, zeta, por medio de cada variable, se sustituye por x, por x entre z, y entre z, se multiplica por z a la n. Para que vuelva a ser un polinomio, ahora tenemos un polinomio de tres variables. Entonces, una línea proyectiva es simplemente una curva algebraica de orden uno. Ah, y la curva algebraica en espacio proyectivo es simplemente solución ahora de esta ecuación de tres variables igual a cero. Entonces, si la phi es lineal, eso es lo que decimos, una línea recta en espacio proyectivo. Y las coordenadas A, B y C me dan las coordenadas de la recta. Pero entonces hay una dualidad, y en eso todo se basa la gran idea de la geometría proyectiva. Hay una dualidad entre las coordenadas x, y, z de un punto y las coordenadas A, B y C de la recta que pasa por ese punto. Entonces, si nosotros tomamos una curva inicial y miramos todas las rectas que son tangentes a esa curva, es decir, miramos todas las coordenadas A, B y C de la recta tangente a esa curva, son tripletes de valores, que resulta que todo tiene que ser solución de una otra ecuación polinomial que se llama curva dual, me define la curva dual. Así que la curva dual es el conjunto de soluciones A, B y C que nos dan todas las rectas que son tangentes a la curva original. ¿Qué son los focos reales de la curva? Aunque se llaman reales, lo que hay que hacer es lo siguiente. Simplemente la receta. Se coge la curva inicial, se encuentra la curva dual, se sustituyen en la curva dual los valores. En vez de A se pone 1, en vez de B se pone I, que es la unidad imaginaria, y en vez de C se pone menos Z, número complejo, se resuelve y esos puntos en el plano complejo se llaman focos reales de la curva. Por cierto, si tratan de hacer ese ejercicio con una ecuación de una elipse, que todos conocemos, verán que llega exactamente a la ecuación de los focos de la elipse. El número de focos es lo que se llama la clase de la curva. Por tanto, yo de la curva mencionaba dos cosas. El orden, que es el grado del polinomio inicial que lo define, y la clase, que es el número de focos de la curva. Esos conceptos vienen de los trabajos de Pluker, a mitad del siglo XIX, que fue el fundador de toda esta teoría. Ok, volvamos entonces a la teorema de Kippenham. Resulta que su demostración es tan sencilla, tan transparente, que yo decidí incluso incluirla en esta charla. La idea es muy sencilla. Empezamos con la matriz y la escribimos, la separamos de su parte real y su parte imaginaria. Eso es muy sencillo. Hay que simplemente coger la matriz, esta matriz que será la parte hermitiana, y obviamente se obtiene, como siempre, se toma la matriz A, se le suma su A transpuesta conjugada, se divide entre dos, eso es H1, y lo que falta es la H2. La dos es hermitiana. Entonces hay una manera muy fácil de probar que si miramos el autovalor más grande de esta matriz H1, puesto que es la parte real, por decir así que todo esto es lo que me da como autovalor imaginarios, entonces resulta que si nosotros trazamos una recta vertical que pasa por el autovalor más grande, va a ser tangente al rango numérico. Al simplemente jugar con la definición de rango numérico y se verá. Eso quiere decir que esta recta vertical es una recta de apoyo, supporting line, que se llama para el rango numérico. Eso es algo que un cálculo elemental no es difícil de mostrar. Y la idea básica de Kippenhan es decir, vamos a rotar ahora el plano, porque cada vez que rotemos el plano, o rotemos la matriz, que es lo mismo, tiene que pasar lo mismo. Se rotó la matriz A, por tanto se rota la matriz H1, pero su autovalor, si se pasa la recta tangente, si se pasa la recta por ahí, sigue siendo tangente a mi rango numérico. La ecuación de esa recta es muy fácil de escribir. Si se rota el ángulo phi, entonces la recta esta que aparece aquí sigue siendo tangente al rango numérico, porque es simplemente rotación del plano. Donde lambda phi es la solución más grande de la ecuación, o sea, el autovalor, por tanto la solución de la polinomio característico. Polinomio característico sería esto que aparece aquí, el resultado de haber rotado, es mi nueva matriz H1, menos lambda por I, determinante igual a 0, polinomio característico. ¿Hasta ahí bien? Ahora, por tanto, ¿qué es lo que hemos concluido? Si nosotros tomamos este polinomio, en vez de coseno, seno y lambda, simplemente escribimos x, y, z, miramos su determinante igual a 0, es un polinomio, resulta que es la ecuación de la curva dual, porque en efecto, coseno, seno y menos uno serán soluciones de esa ecuación y son coordenadas de la recta tangente. Así que ese es el punto uno, la recta dual. Y segundo, recordemos cómo se obtenían los focos de la curva original, simplemente había que sustituir, en vez de x, poner 1, en vez de y, poner i, y en vez de z, poner menos z. Ah, y cuando describimos esto, vemos que en otra cosa, que el determinante a menos z por i igual a 0, es el polinomio característico, y sus soluciones son los autovalores de la materia original. Son ideas muy sencillas de la geometría. Ahora hacemos otro salto más, todavía en tiempo y en el espacio, y vamos a hablar de otras ramas, la matemática, que es la teoría de operadores. En la teoría de operadores, podemos seguir pensando en matrices, para simplificar. Una matriz, vamos a llamarla una contracción, si su norma, norma matricial, es menor o igual que 1. Simplemente eso. Por ejemplo, las matrices unitarias, sabemos que su norma es igual a 1. Por tanto, las unitarias son un ejemplo de contracción. ¿Qué son las matrices completamente no unitarias? Son aquellas que no existe ninguna subespacio invariante donde la matriz sea unitaria. O sea, recuerda que unitaria quiere decir aquella matriz cuya transpuesta conjugada es la inversa de ella misma. Ahora, ¿cómo saber en caso de matrices que son completamente no unitarias? Muy sencillo. Para operadores es más complicado. Las matrices, simplemente que no hay ningún autovalor cuyo valor absoluto sea igual a 1. O sea, todos los autovalores tienen que estar estrictamente dentro del disco unidad. bien, el índice de defecto de una contracción es lo que se llama la dimensión del rango de identidad menos A transpuesta conjugada por A. Es un poco intuitivamente decir lo que le falta a una matriz para ser unitaria. Fíjense, si A fuese unitaria, A transpuesta por A sería identidad, la diferencia es cero, la dimensión sería cero. Si resulta que eso no da identidad, bueno, pues ese número entero es lo que se llama índice de defecto de la contracción. Todos esos aspectos fueron estudiados, introducidos en detalle en el libro que aparece ahí de análisis armónico de operadores de Sekefal-Binach, de Foyas, Bercovici, esta gente. Ellos trataron de generalizar, el objetivo era tratar de generalizar los teoremas espectrales a matrices más generales, porque sabemos que hay teoremas espectrales para las matrices unitarias, autoadjuntas, ¿verdad? Bueno, ellos trataban de extender eso a operadores completamente no unitarios, ¿no? Entonces decían las contracciones, uno de los principales objetivos de este libro es desarrollar una teoría que de alguna manera corresponde a la teoría espectral y cálculo funcional de operadores unitarios. Bueno, todo un libro y que es muy conocido en esa área. Ahora, vamos a conectarlo con todo lo que estaba hablando. Vamos a decir que dos matrices son unitariamente equivalentes, los vamos a denotar con esa tilde y por tanto es una relación de equivalencia y por tanto todas las matrices se parten en clases de equivalencia que se denotan con un corchete. esta gente introdujo una clase importante que estuvieron estudiando en ese libro la clase eso supone que es la clase de las contracciones completamente no unitarias con índice de efecto uno. Como yo dije índice de efecto cero significa que son unitarios, índice de efecto uno son aquellas que le falta un paso para ser unitarias que no lo son. ¿Por qué esa clase es importante? Porque resulta que ahí hay varios representantes de categoría y ahora veremos por qué pero el ejemplo que ellos trabajan mucho es el operador shift el operador desplazamiento que saben que es un operador básico que se estudia y por tanto esa clase hay muchos resultados que ellos demuestran y esa clase se ha estado estudiando y análisis funcional bastante. Por ejemplo de la definición se deduce que todos los autovalores de una matriz de esa clase tienen que estar en el disco unidad dentro estrictamente. Entonces preguntas naturales que surgían eran por ejemplo cualquier conjunto de n puntos dentro del disco unidad pueden ser autovalores de alguna matriz de esa clase y otra pregunta si yo conozco el espectro de una matriz ya conozco a qué clase pertenece puedo determinar la clase unívocamente está claro que la matriz no se determina unívocamente porque cualquier conjugación unitaria cambia la matriz pero no cambia su espectro pero la conjugación unitaria todavía estamos dentro de la clase la clase determina o sea el espectro determina la clase en general si yo no asumo que la matriz está en la clase S sube en la respuesta no obvio es muy fácil construir con tres ejemplos bueno pues resulta que más o menos en 1998 en paralelo un matemático ruso en Estados Unidos Mirman y Gao Wu matemáticos chinos dieron respuesta sí a la primera y sí a la segunda es decir cualquier conjunto arbitrario puede ser el espectro de una matriz de esa clase y además el espectro determina la clase de nuevo de nuevo las demostraciones son bastante largas y engorrosas un detalle más ya para conectarlo con toda la historia inicial de Poncelec vamos a hablar de compresión de operadores bueno compresión de operadores no es otra cosa es simplemente coger un operador inicial que teníamos no sé B en una matriz más grande que la inicial y proyectarla si quieren podemos pensar en la siguiente forma como si fuera quitarle tacharle una cantidad de filas y columnas necesarias para hacerle una matriz más pequeña podemos hasta pensar en esa forma es lo que se llama compresión de operador B para obtener operadora en el sentido más general es simplemente proyección de esa matriz en un subespacio más pequeño de n dimensión y al revés para ir de la matriz A más pequeña a la B en lo que se llama dilation no sé expansión del operador y el rango de esa expansión es la diferencia entre el tamaño de la pequeña y el tamaño de la grande ahora ¿por qué es importante? porque si partimos de las matrices de la clase SN recuerden que era aquellas que le falta un paso para ser unitaria resulta que podemos agregándole solo una fila o una columna o sea un rango de expansión uno convertirlas en unitarias pero no de manera única lo que existe es toda una familia uniparamétrica donde el parámetro toma todos los valores en la circunferencia de unidad que me permite esa hay una libertad así que de la matriz original más pequeña podemos expandirla con un paso más a unitaria pero de infinitas maneras ahora lo interesante que Mirma y Gaw probaron lo siguiente que el rango numérico de A de esa más pequeña se obtiene como intersección de los rangos numéricos de todas las expansiones posibles de A ahora miremos esto de nuestro punto de vista el rango numérico de A hemos visto que es una curva convexa dentro de la circunferencia que son rangos numéricos de B B es un unitario por tanto su rango numérico son polígonos son polígonos y los autovalores están en la circunferencia así que son polígonos que están inscritos en la circunferencia y unidad entonces mira qué interesante la curva interior es una intersección de polígonos inscritos en la circunferencia eso tiene de nuevo todo el sabor este del teorema de Poncele y ahora ya es hora de precisamente llegar a la parte donde entramos nosotros porque hasta ahora solamente he ido mencionando nombres de matemáticos ilustres y resulta que hace unos años hablando con mi colega Brian Simenek que está en Baylor cuando eso ninguno nosotros dos estábamos en Baylor él era alumno de Barry Simon y entonces tuvimos vimos uno de los resultados que enseguida nos llamó la atención porque en ese momento los dos estábamos trabajando en el tema de polinomios ortogonales sobre la circunferencia unidad o OPUC en inglés Barry Simon estaba escribiendo un tratado enorme sobre esto y por tanto todo eso enseguida nos llamó nuestra atención después después de tener los primeros resultados fui una vez que vino Simon a Baylor le conté lo que estábamos logrando y él enseguida se interesó y de ahí empezó un poco la colaboración y también todo este proyecto polinomios ortogonales o raciconferencia unidad no asumo que el público esté familiarizado así que voy a hablar muy rápido del tema bueno las personas que empezaron con el estudio sistemático de esos polinomios son matemáticos ruso Geronimus Segio Shur el libro que yo mencioné que empezó con un artículo survey de Simon y después se convirtió en un tratado de más de mil páginas es esta que es la referencia estándar ahora de polinomios ortogonales circunferencia unidad que por cierto Simon está preparando ya la segunda edición que tendrá el doble de páginas y esencialmente esa teoría que parte si quieren una parte una rama de teoría espectral que parte de estudiar una medida de probabilidad sobre la circunferencia unitaria bueno esa medida genera un espacio L2 de Hilbert y por tanto tenemos producto escalar lo común y ya que tenemos producto escalar podemos coger los monomios básicos 1 z z z cuadrado z al cubo y aplicarle la ortogonalización de Gram-Schmidt esto me da una sucesión de polinomios por tanto ortonormales con respecto a la medida mu o si lo que nos interesa a los mónicos lo voy a denotar con la letra mayúscula phi phi 0 1 2 etc son los polinomios ortogonales mónicos un resultado fundamental sobre esos polinomios mónicos es lo que se llama la recurrencia de Siego y por eso muchas veces ese polinomio por lo menos antes se conocía con el nombre polinomio Siego él demostró la siguiente caracterización que es muy importante si nosotros tenemos una medida no trivial quiere decir que no tiene una cantidad finita de punto de masa sino una medida en condiciones sobre la circunferencia unidad y tenemos los polinomios phi sub enemónico ortogonales con respecto a ella entonces existe una sucesión de valores alfa complejos en general pero todos dentro de la circunferencia unidad es decir valor absoluto de alfa menor que 1 estricto tal que el polinomio n más 1 se recupera a partir del polinomio enésimo usando esta recurrencia bueno aquí me temo que se me olvidó de decir explícitamente esta estrella que está aquí eso no es una conjugación compuesta porque es un polinomio lo que hace es una operación se llama reverse polynomials quiere decir se toma el polinomio original se escriben sus coeficientes ahora en orden inverso y se conjuga como número complejo esa es la operación se puede definir con una fórmula por eso no importa pero básicamente la filosofía es si tenemos la medida entonces tenemos existen numeritos que se llaman coeficientes de Berblonsky de manera que con esos coeficientes y el polinomio anterior obtenemos el siguiente por cierto sustituyendo 7 igual a 0 aquí rápidamente se obtiene que el coeficiente de Berblonsky no es otra cosa que el valor en 0 de este polinomio siguiente con signo menos y con 4 lo interesante es por una parte obviamente si tengo los alfa yo recupero los fi usando la recurrencia pero también y eso lo bonito que esta recurrencia se puede escribir en forma matricial y vemos que la matriz es invertible y por tanto a partir de los fi podemos recuperar los alfa anteriores podemos movernos en las dos direcciones y eso es muy muy importante de manera unívota si yo solamente le di el último fi todos los alfa anteriores quedan recuperados automáticamente solo invirtiendo esa recurrencia bien vamos a intentar conectar con esto con lo que estábamos viendo antes vamos simplemente a dividir todo por el polinomio fi n estrella esto es lo que se llama un producto de Blaschke ahora no tengo tiempo de definirlo con un producto de Blaschke son funciones racionales que juegan un papel el mismo papel que juegan los polinomios en el plano complejo esas son las funciones que juegan papel de polinomios dentro de disco unidad si hacemos análisis de funciones complejas en disco unidad ahora como yo decía si nosotros dividimos esto por fi n nuestra recurrencia se queda reescrito de esta forma bueno ¿qué me quiere decir esto exactamente? se quiere decir que antes de eso primero que los ceros de este polinomio que aparece aquí no son otra cosa que soluciones de la ecuación z por b igual a alfa barra primera observación y segunda voy a intentar a generar pero los ceros de este polinomio recuerden que están dentro de la disco unidad voy a generar algo que se llama polinomios para ortogonales ¿qué cosa es? simplemente en el siguiente paso cuando me toca generar el polinomio n más 1 en vez de utilizar un alfa que sea de valor absoluto menor que 1 voy a utilizar un valor que sea de valor absoluto igual a 1 exactamente como ven la única modificación decidí romper las reglas y obtener un polinomio nuevo que se obtiene con esta recurrencia pero con un valor ilegal resulta que esos polinomios primero tienen varias propiedades de la propia recurrencia se obtiene que los ceros de estos polinomios tienen que ser solución de ecuación tipo z por b producto de Blaschke igual a lambda barra que está sobre la circunferencia unidad así que los ceros de este señor de aquí automáticamente salen que tienen que ser todos simples y estar en la circunferencia unidad polinomios para ortogonales que por cierto fueron introducidos hace muchos años con otro propósito en análisis numérico porque esos ceros de esos polinomios se utilizan muchas veces como no de cuadratura para construir aproximación racional etc bien lo que vamos a llamar entonces la extensión para ortogonal de los ceros de phi sub n en esta operación es decir yo en partir del polinomio enésimo que es polinomio ortogonal enésimo sus ceros están dentro pero en el siguiente paso en vez de coger el valor alfa que le corresponde cogí un lambda cualquiera en la circunferencia unidad obtuvo un polinomio nuevo denotado así que es para ortogonal y es la extensión para ortogonal del polinomio enésimo bueno yo sé que es mucha información pero ahora lo que estoy contando es algo que se conocía de antemano todavía no explico dónde está la conexión con poncelet es algo la teoría que traíamos bajo el brazo simplemente cuando empezamos a mirar esto algo que toda persona que estudia polinomio ortogonal lo sabía la otra ingrediente que sale automáticamente de esa teoría es lo que se llama matrices CMV o CMV que son matrices bueno por el nombre de tres colegas míos de España que las descubrieron una vez más y son el análogo los que han visto polinomios ortogonales clásicos sobre la recta saben que la matriz de Jacobi tridiagonal es muy importante en esa teoría sus autovalores son ceros del polinomio etcétera bueno la matriz CMV es la que hace el papel de la matriz de Jacobi pero en esta teoría son matrices pentadiagonales y que se construyen únicamente sabiendo los valores alfa aquellos coeficientes de Berblon cómo se construyen ahora no importa la fórmula explícita no me interesa lo único que sí podemos darnos cuenta es que aparecen ciertos valores ro que se definen como está aquí arriba y lo que sí me hacen que automáticamente si alfa tiene valor absoluto igual a 1 ro se anula por tanto la matriz se separaría en bloques pero si nosotros simplemente cogemos las tijeras y cortamos un trozo un menor superior de esa matriz resulta que es lo que se llama compression multiplication operator y es algo que se se estudia en esta teoría es como representación del operador multiplicación por la variable etc ahora lo que dije antes si alfa se convierte toma un valor en la circunferencia de unidad automáticamente la matriz se rompe en bloques unitarios bueno y ahora ya lo que quiero explicar la conexión de toda esta teoría que hemos traído a este tema con todos los desarrollos anteriores resulta que todos los resultados y todos los conceptos que existían antes se pueden traducir directamente en términos muy naturales de polinomio ortogonal y no solo eso muchas demostraciones se simplifican extremadamente usando esa conexión por ejemplo aquella clase famosa de SN de contradicciones completamente unitaria de defecto uno etc resulta que son simplemente esos operadores de multiplicación de compresión y son simplemente las matrices CMV que estaban en nuestra teoría que le hemos cortado la esquina superior que estaban ya estudiados por otros motivos de antemano primera conexión segunda conexión hemos visto que si yo parto de un polinomio phi sub n ortogonal o sea si yo cogí cualquier número de puntos dentro de la circunferencia yo construí polinomio phi sub n único que se anula en esos puntos lo trato como si fuera polinomio ortogonal con eso automáticamente usando la recurrencia cego obtengo los coeficientes alfa anteriores con alfa creo mi matriz y con la matriz ya tengo la matriz de la clase SN lo que demuestra sin hacer nada solo con palabras porque aquel resultado tan complicado de que los autovalores determinan la clase equivalencia esto es simplemente decir señores esto es la recurrencia de Sable nada más eso también me permite mucho juego porque cada clase de equivalencia yo por tanto la puedo o parametrizar con autovalores con las f o parametrizarlos con las alfas hay un paralelismo entre las dos formas de representar y eso en matemáticas suele dar mucho juego recuerden que estaba el resultado de que el rango numérico de una matriz de esta clase S es la intersección bueno como nosotros podemos traducirlo en nuestro lenguaje simplemente de la siguiente manera tomemos estos puntos que están dentro son los ceros de mi polinomio ortogonal todos los puntitos que aparecen en las circunferencias son los ceros de sus extensiones para ortogonales y por tanto esta curva se obtiene de unir los ceros de las extensiones para ortogonales la curva que entonces queda no es otra cosa que el rango numérico de la matriz CMV correspondiente hay por cierto estos ceros iniciales no es otra cosa que los eran los focos de esa curva así que la primera etapa de nuestro trabajo consistía en traducir todo esto al lenguaje de polinomio ortogonal también pudimos utilizar esa herramienta para entender un poco mejor los trabajos de Arboux y tratar de avanzar un poco la curva esta completa de Poncele recuerden que si nosotros en vez de mirar solo los polígonos convexos miramos también sus diagonales entonces se visualizan parte de la curva los puntos que estaban dentro son focos de esta curva y un problema que se estudiaba y se trataba de averiguar es si yo tengo estos focos cómo yo puedo encontrar la curva completa de Poncele de manera constructiva bueno existían varias formas de afrontarlo uno era usando la idea de Kippenham recuerden se coge una matriz se construye una matriz a partir de los focos de la clase SN se escribe la ecuación otra Mirman Fujimura Gaobu trabajaban con producto de Blaske de una manera más o menos constructiva y nosotros decíamos vamos a mirarlo desde el punto de vista de polinomios por ortogonales que daba la pregunta todo esto equivalente eso me permite construir las mismas curvas o hay diferencia bueno un resultado reciente que creo que está a punto de publicarse es son equivalentes así que eso automáticamente me da mucho juego y permite demostrar muchas cosas porque tenemos tres formas equivalentes de atacar el mismo problema y en particular los polinomios ortogonales resultaron ser muy útiles ellos me permiten contestar muchas cosas que antes parecían raras por ejemplo si tenemos dos focos solamente de la curva todo queda muy claro si son dos focos la curva es convexa tiene que ser una elipse no hay duda qué pasa si tenemos tres focos por ejemplo recordando aquellas ideas de Darbou en qué caso con tres focos de todas maneras obtenemos la curva exterior como una elipse cuando yo empecé a mirar ese problema yo dije bueno sencillo simplemente lo que hay que escoger los tres focos hacer uno de ellos doble para que geométricamente queden dos focos y si son dos focos queda la elipse pero si nosotros hacemos eso experimentalmente por ejemplo uno de estos dos focos es doble y dibujamos el resultado visiblemente no es una elipse así que es incorrecto sin embargo para que dé la elipse tenía que ser esta la posición de tres focos y esta es la que me da la elipse ¿por qué? eso inicialmente no se entiende se entiende todo si utilizamos la técnica esta de polinomio ortogonales y miramos dentro de la curva si miramos la configuración completa aquellos resultados de Arbun no solo miran lo de afuera sino lo de adentro también vemos que en el caso de focos dobles la componente esta interna es una curva sin embargo en el caso de estos focos triples resulta que la componente interna se genera en un punto y lo que queda afuera es una elipse este tipo de cuestiones curiosas que además conectan una cosa que se llama ecuaciones Pell-Abel que se utiliza mucho en teoría aproximación en teoría número etcétera toda una rama que nosotros estamos tratando ahora de explorar bueno creo que en el tiempo que me queda voy a hablar un poco ok la idea era si hemos encontrado una pequeña beta de oro en sentido que de manera casi fortuita hemos visto que los polinomios ortogonales pueden ayudar a contestar varias cosas pero ya que estamos metidos en el tema qué preguntas interesantes se están estudiando y que están prácticamente abiertas bueno hay una conexión muy natural de todos estos problemas con lo que se llama billiards como se llama el billar o sistemas dinámicos completamente integrables un billar es simplemente jugamos un juego imaginemos que pasamos de un punto cogemos una dirección choca con la circunferencia del otro lado y esta es la aplicación T entonces otra vez se vuelve a aplicar usando el mismo criterio la aplicación T nos da T cuadrado y así seguimos repitiendo y si tenemos suerte esto se vuelve periódico después de n pasos vuelve a llegar al punto inicial tiene mucho sabor con aquellos diagonales de un polígono y por ejemplo nos gustaría ver si nosotros vamos moviendo el punto esas rectas cuáles son las envolturas los envelopes de esas rectas entonces una pregunta que estaba abierta es siempre ya que estos son rectas siempre la envoltura convexa serán curvas convexas bueno pues resulta que no que un experimento sencillo puede mostrar que aunque estos son rectas que son todos tangentes a la curva la curva no es convexa entonces en qué caso sucede esto hay una caracterización resulta bastante sencilla que simplemente que la convexidad se garantiza solo si el argumento de esta función T es creciente es una vez que lo ve y dice claro pero era un problema abierto que se pudo atacar otra cosa que yo creo que va a ser la última para no agobiar mucho personalidad tiempo a pregunta es algo que a mí me gusta mucho que yo vengo de análisis complejo y es lo que se llama la función de Schwartz la función de Schwartz se define en un entorno de cualquier curva en este caso por ejemplo de la frontera de la altura convexa y es generaliza la idea de conjugación compleja de que es lo que es la función de Schwartz es una función que se define por esta propiedad que cuando estamos sobre la curva la imagen por la función de Schwartz del punto de la curva es simplemente su su complejo conjugado entonces en el caso como dije simplemente extiende la idea de la simetría de la conjugación compleja que hay sobre la recta real a cualquier curva por cierto el nombre de esta de esta curva ahí se le aplica de esta función se le aplica al principio de Arnold saben que es el que dice que si cualquier noción lleva asociado un nombre de una persona esa no es la persona que lo descubrió por cierto dicen que el principio de Arnold se aplica a sí mismo tampoco Arnold fue el que denunció ese principio en realidad esa función la primera persona que estuvo trabajando con ella es Studi y el que le dio el nombre incorrecto de función de Schwartz era Philip Davis en un libro que le escribió muy bien escrito muy agradable de leer sobre todas las posibles propiedades de esa función ahora porque bueno también Graves Hair Glow muchos analistas complejos han recurrido esta función y ahora últimamente tiene aplicaciones muy importantes ¿por qué nosotros nos interesa esto? bueno pues resulta que en el caso de curvas algebraicas que corresponden a la frontera del rango numérico esta función que solo inicialmente está definida en un entorno de la curva se puede continuar analíticamente dentro en todas partes excepto un número finito de puntos que son puntos de ramificación o sea son funciones que son multivaluadas en general resulta que esos puntos de ramificación son exactamente los focos de la curva y por tanto son los cero de mi polinomio ortogonal de nuevo el que quiera que intente escribir esa función es muy simpático el ejercicio para una elipse y verá que cuando escriba la función le va a salir una raíz cuadrada una función multivaluada y los ceros de lo que hay dentro de la raíz cuadrada que son los puntos de ramificación son exactamente los focos de la elipse pero esto resulta que es general y entonces la pregunta natural ajá hemos asociado los focos de esta curva con los ceros de polinomio y con los puntos de ramificación de S podemos escribir S en términos de los coeficientes de Verblumski porque si así fuese sería una manera analítica de obtener los focos de esa curva y recuerden que los focos se obtenían a través de la ecuación directa de la curva etcétera etcétera y nosotros podríamos asociarla usando otra caracterización eso es interesante ¿por qué? porque la función de Swartz participa en una rama matemática que está haciendo la expansión a través de algo que se conoce muy bien la función de Green la función de Green básicamente dice que si yo quisiera integrar una función suave u armónica cualquiera con respecto al área dentro de ese polígono eso se puede reducir a una integral a lo largo de la curva pero sustituyendo la integración con respecto al área por este factor la función de Schwartz multiplicada por DZ y ahora pensamos un momento que si esto fuese así si mi función de Schwartz se pudiese continuar analíticamente hacia adentro esta integral se podría a lo largo de la curva sustituir solamente a integrales a lo largo de ciertas pequeñas curvas que unen esos puntos y nada más porque hay una deformación podemos deformar la integral es compleja ¿verdad? sin modificarla y eso cuando resulta que una integral de área se puede reducir a algo mucho más simple es lo que se llama en términos general dominios de cuadratura o cuadratura domains cuadratura domains es un hot topic ahora porque tienen que ver con nociones como el crecimiento laplaciano y otros crecimiento laplaciano podríamos pensar algo así como y desde el punto de vista teoría de probabilidad imaginen que tenemos un un cuerpo o una región en el plano complejo y hay partículas que del infinito se están disparando aleatoriamente en cualquier dirección y con la propiedad de que si ellos hacen movimiento bruneano van totalmente aleatorios pero si tocan esa región se quedan pegadas y las partículas tienen cierto volumen de manera que esa región está creciendo cuál es la ley de crecimiento eso que se llama crecimiento laplaciano bueno tiene que ver con cuadrature domains porque se dice que en ese caso si un dominio inicial era un dominio cuadratura entonces se puede predecir muy bien su ley de crecimiento eso tiene que ver con también el helichel flow etcétera etcétera son muchos temas muy muy bonitos interesantes en particular a mí me interesa porque resulta que también esta integral se puede asociar con objetos que yo he estado estudiando años que se llama trayectores diferenciales cuadráticos que son un objeto muy interesante en teoría aproximación variable compleja pero hablar de eso sería ya una conferencia totalmente diferente yo creo que voy a terminar simplemente recapitulando que de manera inesperada interesante resultó que el trabajo inicial de Poncele en la cárcel rusa o los trabajos de Sikhefal y sus colegas sobre análisis armónico operadores el rango numérico y aquellos que se utilizan análisis numérico y la teorema de Kippenheim o aspecto variable compleja como producto de Blaschke todos tienen conexión directa con polinomios ortogonales sobre la circunferencia unidad que resultó inesperado que permite redescubrir muchas cosas de manera más elegante y otras velas totalmente nuevas y yo creo que es un tema muy agradable sobre todo aquellos que les gusta unir ramas de la matemática como en este caso la geometría algebraica con análisis complejo o la teoría de operadores o la teoría espectral yo creo yo creo que ya he agotado mi tiempo y me voy a detener aquí gracias muchas gracias andrey de verdad que una magnífica conferencia podemos dar un aplauso simbólico a través de la levantar la mano o algo por el estilo bueno yo todavía me acostumbro a dar aplausos formales así que de verdad que muy buena la presentación la conferencia y damos espacio a preguntas si hay alguna pregunta yo tengo varias pero quiero dejar que el público sea quien comience entonces si hay alguna pregunta por favor levanten su mano Francis tienes alguna pregunta Gerior que es un bueno Gerior es mi tesista de doctorado estoy trabajando mucho gusto y Francis trabajó algo de geometría y algebraica creo en la maestría entonces tiene no sé si quieres hacer alguna pregunta Francis siempre te echo al agua a ti y a Gerior no lo obliga eso es cuando te dicen voluntaria a ver tú no lo que sí es interesante y eso a lo mejor es una pregunta mía para Francis resulta la gente que yo he ido preguntando de geometría algebraica cuando empecé con todo esto si sabían lo que es la noción de focos de una curva algebraica general resulta que una gran parte no no es una noción que sea muy común aunque se introdujo en el siglo XIX y es muy útil pero todo el mundo se acuerda sabe los focos de una elipse pero cuando dice bueno es de grado 3 claro no la verdad es que no no o sea no se estudia así en ese sentido nunca se pasa claro y fíjate que si tú lees coge un libro de geometría algebraica la definición que hay ahí es realmente un poco oscura eso quiere decir se cogen hay ciertos dos puntos destacados lo que se llama circle of points en el infinito entonces si resulta que hay un punto del plano tal que por él pasan n de las tangentes a la curva de esos puntos que salen del infinito entonces un foco pero claro eso convertirlo en una ecuación es complicado una de las primeras cosas que tuve que digerir es llevarla a una definición operacional esa que yo di en mi charla que simplemente coge la ecuación dual le sustituye uno y menos z la resuelve y lo que te da son los focos es mucho más práctico y eso yo no lo he visto en ningún libro de geometría algebraica y es mucho más sencillo de trabajar no sé nunca la había visto yo tampoco así como dices por eso Gerio vas a hacer algún comentario gracias Francis de mi parte agradecerle la verdad que me encantó mucho la charla el seminario del doctor muy motivador y quiero darle la gracia en nombre del grupo y de verdad que si me gustó mucho muchas gracias un gusto con Gerio con Gerio estamos trabajando relaciones o sea teoría de Galois diferencial aplicada a a mecánica a teoría cuántica de campos entonces ahí él se ha encontrado o se va a encontrar con el kernel de la o digamos con la el propagador de Feynman o con la función de Green se va a encontrar ahí entonces tenemos como que un mix algo así de ahí aparecen elementos de álgebra diferencial aparecen elementos de análisis de análisis complejo entonces y además aplicado a física prácticamente entonces si no hay más preguntas ajá perdón y sí eso que te vamos a tener pronto en nuestro seminario ah cierto verdad que aproveché para invitar en el seminario en dos charlas verdad una en un seminario otra en un evento allá también sí 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 perfecto sé que estás muy corto de tiempo André entonces yo quiero hacerte las preguntas puntuales mira una de las conjeturas que había porque no sé si ya se demostró con respecto a los completamente integrables era la conjetura de Birkhoff que decía de los billares que decía que se salió en ese momento que los únicos billares completamente integrables eran los elípticos en particular las circunferencias entonces me pareció muy bonito la relación que hay con los billares y te quería preguntar si digamos con esta teoría que se hace se puede demostrar la no integrabilidad de los billares que no son elípticos a ver yo obviamente voy a contestar que no sé porque yo no soy especialista en eso pero esto resultó que nosotros tenemos muy cerca y esto es un proyecto que hemos comenzado Vladimir Dragovich que trabaja en la teoría de billares precisamente del sistema integral y está geográficamente cerca está en Dallas y él vio este trabajo y entonces hemos decidido empezar precisamente el tema de integrabilidad usando esta técnica porque él lo miraba a otro punto de vista él no iba por la conjetura de Birkhoff pero sí salió la conjetura de Birkhoff a relucir entre posibles temas a tocar se puede atacar no lo sé ojalá pero sería un poco ambicioso decir ah sí sí con esto ahora lo resolvemos pero no lo sé de verdad pero eso es algo que está ahí para mirar porque cuando aparecen conexiones nuevas muchas veces resulta que algo que parecía imposible se puede resolver pero no lo sé esto es una muy buena pregunta claro que sí no y la verdad que la conferencia sobre todo para los asistentes que el seminario como pueden ver en la charla de hoy se trabajaron o se mencionaron aspectos de álgebra con geometría algebraica algunos elementos de integrabilidad y lo que me llama mucho la atención es que está relacionado con un proyecto que yo tengo hace muchos años que es la relación de polinomios ortogonales con integrabilidad entonces fíjate que ahí es algo de conexión y que espero que te acuerdas que siempre lo mencionamos en cada encuentro que tenemos tú y yo en evento o sea cómo conectar la teoría algebraica con la teoría de polinomios ortogonales y fíjate que ya ya se está haciendo algo al respecto y me parece muy muy bonito o sea yo conozco algo de geometría algebraica pero pero no soy experto o sea digamos que sé lo mínimo que necesito para poder trabajar en lo mío pero por ejemplo bases de Gremner y cuestiones por ese estilo que van a ser muy útiles por ejemplo para los puntos focales estos ¿no? o sea poder factorizar un polinomio en varias variables para el caso más grande ¿verdad? entonces bueno pues nuevamente gracias André yo solamente quiero finalizar haciendo algo que debía haber hecho desde el principio permíteme voy a presentar la pantalla y una vez que termine la lectura de esto que voy a presentar cerramos damos por cerrada la conferencia ¿de acuerdo? entonces muchas gracias gracias por invitarme ok entonces bueno André Martínez Finkenstein es del departamento de matemáticas de la universidad de Baylor en Estados Unidos está en Texas precisamente en Waco o en Waco bueno mi pronunciación no es muy buena todavía el doctor Martínez Finkenstein comenzó a enseñar a tiempo completo en Baylor en enero de 2018 antes de unirse a la universidad de Baylor André fue profesor titular de matemática aplicada en la universidad de Almería España hasta digamos desde 1994 a la fecha una afiliación que aún mantiene también enseñó en la universidad de La Habana en Cuba y ocupó cargos de visitante en varias universidades de España como la autónoma de Madrid la Carlos III de Madrid y en Estados Unidos en las universidades sur de la Florida y Vanderbilt es miembro de varias sociedades profesionales y actualmente es el director del programa de actividad SIA en polinomios ortogonales y funciones especiales y fue su vicepresidente de 2017 a 2019 también forma parte del consejo editorial de cuatro revistas le encantan los aparatos y sus pasatiempos incluyen escuchar música y tocar un poco leer, nadar y reunirse con sus amigos ahí está su página web en donde pueden ver su trabajo específicamente entonces de esta manera cerramos la grabación del día de hoy gracias Gracias.